Pero ¿quién no ha sufrido de un dolor de cabeza? ¡Ay, cómo duele! Y por eso le damos la bienvenida a la doctora Marlen Luna, ella es de Kaiser Permanente, para que nos diga cómo poder distinguir de un simple dolor de cabeza a una migraña que puede ser indicador de un problema más serio. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, ¿y usted? Me imagino que por la intensidad, ¿no? Sí, o sea, la migraña es algo mucho más diferente que el dolor de cabeza común. Básicamente, ¿quién no ha sufrido de un dolor de cabeza? Dolores de cabeza, de tensión. Casi la mayoría de las personas que no han dormido bien, que no comieron bien, que no hicieron suficiente ejercicio, pueden padecer de un dolor de cabeza, o sea, tensión, lo que es en el cuello, y se les puede transmitir una rigidez a sus hombros. Ese es un dolor de cabeza de tensión, que no debería ser confundido con una migraña. Ahora, ¿qué es una migraña? Una migraña es algo mucho más diferente. Es una condición que nos puede incapacitar en hacer nuestra función diariamente. Una migraña se presenta mucho más diferente, está más intenso, puede ser repentino, y puede durar de tres horas a cuatro días. Entonces, es mucho diferente en comparación a la de la tensión. Ustedes saben, me dan un masajito aquí, me pones una bolsa de hielo ya, me tomo un analgésico y ya se me quita. Pero una migraña dura más, es más frecuente y la intensidad súper más. ¿Y cuándo sabemos que esa migraña ya necesita atención médica? Bueno, la migraña se presenta con síntomas fuera de la rigidez de eso. Como le digo, la de la tensión es de los dos lados y se transmite hacia los hombros. En cambio, la migraña es algo diferente. Puede ser un lado, se siente como un latido, el dolor. Y también se presenta con síntomas como de náusea, puede vomitar, tiene sensibilidad a la luz, al ruido. Pueden tener cosas, miran diferente, pueden ver su visión, se puede desvanecer en lo que es lo lateral. Los síntomas se presentan diferente. Ya que uno sabe que tiene migraña, migraña, pues ya lo sabe, pero cuando uno no sabe y es la primera vez que va a tener migraña, debe de acudir al doctor para estar seguro que no sea otra cosa. ¿Y regularmente son episodios aislados o es algo que se convierte en algo crónico si no es atendido? Sí, es algo crónico. Como le digo, puede incapacitar a la persona porque no pueden hacer sus funcionamientos de diario, no pueden ir a trabajar, no pueden ver a la computadora, no pueden manejar, los incapacita totalmente. ¿Y además de medicamentos, de qué manera se puede combatir una migraña? Bueno, lo primero es tratar de buscar una habitación donde esté oscuro, silencioso, que se puede poner hielitos aquí en el cuello, unos masajitos también, a nadie le perjudica eso, pero ayuda y usualmente uno quiere intentar los analgésicos que diario usamos como la acetimonofén, la aspirina, con poquita cafeína y si eso no funciona, un analgésico como ibuprofén o naproxéneda, pero ya que eso no funciona, ya tienen que hacer cosas recetadas. Y lo que asusta es que a veces una migraña puede ser un indicador de un problema más grave también, ¿no? Sí, por ejemplo. Tumores en el cerebro. Sí, y es muy peligroso, por eso tienen que acudir a su doctor médico porque cada persona es una diferente circunstancia y tenemos que hacerle, en veces con los síntomas y una inspección general, sabemos si es migraña o no, pero en veces si no está tan clara la diagnosis, los mandamos a hacer una tomografía del cerebro o un MRI o también de este análisis de sangre para estar seguros que no sea otra cosa. ¿Y los niños pueden sufrir de migraña? Definitivamente. A través de nuestras edades vemos que hay la misma cantidad de niños y niñas que padecen de migrañas, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en el desarrollamiento, en la pubertad, es cuando se desarrollan más mujeres por el imbalance de las hormonas. Entonces, ya después vemos que hay más mujeres con migrañas que hombres. Y para nuestros niños, obviamente las mismas recomendaciones, un cuarto oscuro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Luna, por acompañarnos esta mañana y a curar esas migrañas.